¡Qué bien te queda la ternura, amor! ¡Qué bien te queda cuando yo siento tu presencia, amor! Y tú te quedas, me entretengo con tus besos, sintiéndome tu adentro, tú y yo Porque al final nos encontramos los dos en nuestro mundo Y tú me pides que me quede un poco más, y yo te pido que te quedes mucho más Y así la dicha nos parece siempre más, y no quisiera que termine más Y tú me pides que me quede un poco más, y yo te pido que te quedes Y así la dicha nos parece siempre más, un poco más ¡Qué bien te queda la ternura, la ternura! ¡Qué bien te queda! Me entretengo con tus lendos, adentro tú y yo Porque al final nos encontramos los dos en nuestro mundo Y tú me pides que me quede un poco más, y yo te pido que te quedes mucho más Y así la dicha nos parece siempre más Y yo quisiera que termine más Y yo te pido que te quedes mucho más Y tú me pides que te quedes un poco más Y así la dicha nos parece siempre más